precisamente vecinas del barrio Jardín, para que nos cuenten esta situación y también han estado haciendo diversas presentaciones para intentar frenar esta tala de árboles. Así que bueno, vamos a saludarlas. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos un poco cómo empezó esto, ustedes cómo se enteraron de que esto iba a suceder, ¿vieron la marcación que realizaron desde la empresa, desde el municipio? Sí, cuando comenzaron a hacer el movimiento de tierra, se colocaron estacas y vimos que los árboles quedaban por fuera de estas estacas. Comenzamos a averiguar, a ver qué significado tenía eso. Y bueno, nos dijeron que por ahí ese lugar iba a pasar el cordón cuneta. Y veíamos que todos los árboles quedaban en su gran mayoría, los árboles son unos 40 árboles, que están plantados hace 30 años, porque hace 30 años habitamos esas casas del barrio Jardín, que eran solo dos cuadras, ahora está extendida a la calle del Chañar, por otros barrios que se construyeron después. Y bueno, los vecinos plantamos árboles sobre ese campo, porque bueno, era un viento terrible, mucha tierra, era desértico el lugar. Sigue siendo igual, los árboles nos protegen. Y bueno, ahí nos enteramos que las demarcaciones que había era por donde pasaba el cordón cuneta y que los árboles quedaban en su mayoría en la calle y algunos pocos en la vereda, en lo que va a ser vereda. Y allí fue que nos dirigimos al municipio, por nota, a espacios verdes, y como es, donde pedimos que se respetara a estos árboles, que no se los fuera a talar, porque el comentario era que se iba a talar todo. Y presentamos la nota con un grupo de vecinos solicitando el resguardo de estos árboles. ¿Y por qué al municipio? Porque es espacio público. La vereda y la calle son espacios públicos, ya no es privado. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron del municipio al respecto? No hemos tenido una respuesta por escrito hasta el momento. Y entonces, como pasaban los días y decían que no había otra solución más que sacarlos, entonces nosotros también hicimos una presentación en la Defensoría del Pueblo Municipal. Y llevamos una nota, además la Junta Vecinal también está de acuerdo y firmaron vecinos de otras cuadras también, porque es un beneficio para toda la comunidad. Y nosotros en ningún momento nos oponemos a un avance del asfalto, ni de cordones, ni de cloacas. Simplemente, como estamos viviendo un momento tan especial desde el punto de vista del ambiente, queríamos que se tuviera en cuenta la posibilidad de dejar, como hay otras ciudades, que dejan el árbol y hacen un canterito y después sigue el cordón cuneta. Claro, o contemplar un bulevar, para seguir resguardando los árboles, porque para el otro lado donde se extendió la ciudad, hacia las carmelitas, hay cantidad de viviendas y no hay un solo árbol, o sea, son muy poquititas las casas que tienen un arbolito plantado. Lo demás es todo terreno árido, o sea, que nos parecía una plazoleta, un bulevar. Hubiera sido bueno que se hubiera pensado desde el lugar de planificación urbana del municipio antes de dar el ok para esta obra y que hicieran nomás. O sea, los árboles molestan, queremos trazar calles rectas y de forma más fácil y ligera y más económico, y sacamos los árboles. Bueno, y en este caso no solamente se juntaron como vecinos, como vecinas del barrio, para oponerse a esto, sino que también, como las estamos escuchando, tienen propuestas, ¿no?, de cómo, bueno, tratar de resolverlo de otra manera sin tener que sacar estos árboles que ahí vemos el tamaño que tienen, ¿no?, y los beneficios que brindan, como decían. Ahí te mandé, Maricruz, fotos de árboles donde les pegamos carteles con propuestas, bueno, que sacaras de otro lugar. En Córdoba hay un arbolito resguardado con un canterito alrededor, en un pueblo, en otros países también, o sea, hay cantidad de lugares donde se sortea el árbol y se hace un paso como es alternativo para no cortarlo, ¿no? Creemos que es de suma importancia que estos árboles sigan viviendo por las condiciones en que estamos planetariamente, ¿no?, respecto a las temperaturas y al calentamiento global y todo lo demás, ¿no? Y además, bueno, la función que cumple el árbol. Claro, y hay algo interesante para pensar es, bueno, cómo se planifica la urbanización de Viedma, ¿no? Por lo que decían es, bueno, apuestan a la aridez y al trazado más económico en términos de barato, en términos monetarios para el municipio, pero quizás no en términos de beneficio para vecinas y vecinos. Tal cual, tal cual. Bien, recién decían que todavía no tienen ninguna respuesta. ¿Cómo tienen pensado algún otro tipo de acción, además de esta presentación, a la Defensoría del Pueblo que realizaron? Sí, el municipio no dio ninguna respuesta. Este lunes pasado tuvimos la segunda reunión con el Defensor del Pueblo Municipal y fue la primera vez que el Defensor convocó a representantes del municipio porque la vez anterior que nos atendió, que fue antes del feriado, el 24 de mayo concretamente, no había convocado a nadie del municipio aún teniendo la nota donde nosotros habíamos presentado y no habíamos tenido respuesta, ¿no? También convocó a un representante de la empresa que tuvo muy buena disposición, vino hasta el lugar después de la reunión con el Defensor del Pueblo a mirar y a ver, y a escucharnos lo que le decíamos y a tomar medidas para ver el ancho de la calle porque el municipio está muy preocupado por respetar las ordenanzas municipales. Y bueno, son dos cuadras nada más. ¿Qué habría que hacer una excepción? O sea, pensar en algo creativo para salvar la vida de los árboles, ¿no? Así que, y sí, en cuanto a acciones, pensamos que, bueno, que sí que se podrían seguir haciendo otras como convocar a un abrazo a los árboles. Bien. Y seguir sumando vecinos que por ahí, o sea, escuchan o saben porque les vamos informando de lo que se hizo pero no están participando tanto. Creemos que los árboles son de todos, o sea, son de Vierma, ni siquiera del barrio Jardín, ya está. Hace 30 años que estuvieron, los plantamos nosotros con nuestros hijos. Yo a los que planté, eran plantitas que vinieron en macetas cuando me vine desde Jacob hacia Vierma. Los planté con mis hijos. Y bueno, y así, ahí verás que hay unos eucaliptus que son terriblemente grandes. Hay unos pinos preciosos. Y bueno, la verdad que queremos defenderlos y que sigan estando. Sí, por el bien de todos. No solamente de nosotras, sino el bien de toda la comunidad. Bien. Bueno, Liliana Norma, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, vamos a continuar en contacto para ver cómo sigue esta situación. Y bueno, si el municipio y la empresa pueden tener esta mirada creativa o esta posibilidad de buscar una alternativa y que no sea talando estos más de 40 árboles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí escuchábamos a Norma y Liliana, vecinas del barrio Jardín, en este reclamo, pero no solamente reclamo en este caso, sino en este aporte de soluciones o de posibles soluciones. Bueno, ver de qué manera se puede hacer para poder realizar, obviamente, los trabajos que se tienen que hacer allí de urbanización, cordón cuneta, vereda y todos estos que requieren los nuevos lotes, pero también teniendo la posibilidad de conservar estos árboles que tienen más de 30 años. Exactamente. Y bueno, interesante quizás no la iniciativa de generar una instancia de diálogo con el municipio para encontrar una solución que no implique blanco o negro, lo que dicen las vecinas o lo que dice el municipio. Así es. Así que bueno, ¿nos vamos a un nuevo corte, Adrián? Exactamente. Y ya volvemos con más Encuentro Informativo. El agua sale amarillenta, el olor en la mañana es horrible. Son cosas que yo creo que es ahora, o sea, ahora en este tiempo.